Sigra, con más de 60 años de existencia en nuestro país dedicada a la transformación de aceites y grasas de origen vegetal, tiene como prioridad el cuidado, la salud y bienestar de todos nuestros colaboradores y contratistas. En esta situación de emergencia sanitaria, enfocamos nuestros objetivos reforzando nuestros protocolos internos de buenas prácticas de manufactura y protocolos de bioseguridad, con el fin de evitar contagios por el COVID-19. Realizamos control de temperatura al ingreso y salida de las instalaciones, desinfección de manos, calzado y encuesta de sintomatología a todos los trabajadores, contratistas y proveedores. Si se llega a identificar sintomatología relacionada con el COVID-19, se restringe el ingreso a las instalaciones, realizando reporte a las entidades competentes de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. Para el ingreso y permanencia en las instalaciones, es obligatorio el uso de tapabocas para todo el personal. No es permitido usar el mismo tapabocas que se usa en calle. Para retirar el tapabocas, lo tomamos del extremo para no entrar en contacto con la superficie. Lo retiramos y lo ubicamos en la caneca que tiene la bolsa negra dispuesta para tal fin. El uso adecuado del tapabocas es fundamental para evitar el contagio. Su mal uso genera un riesgo para la salud. Recuerda siempre lavar tus manos cada vez que lo manipules. Aumentamos la frecuencia de limpieza y desinfección de puestos de trabajo en oficinas, muelles, áreas de circulación, almacén y áreas de producción. Garantizamos la desinfección de los vehículos de proveedores de materias primas, servicios contratados de operadores logísticos y transportadores que distribuyen nuestro producto terminado. Implementamos nuevos horarios y turnos de trabajo en personal directo y contratistas. Adecuamos nuevas zonas de consumo de alimentos, evitando aglomeraciones de personal, verificando lavado de manos al ingreso, desinfección de hornos en cada uso y desinfección de manos. Garantizamos el distanciamiento de dos metros entre cada persona y durante este espacio proyectamos vídeos de sensibilización y capacitación para la prevención del contagio. Realizamos la entrega de elementos de protección personal a nivel nacional de acuerdo al análisis de riesgos como gafas de seguridad, tapabocas, guantes y alcohol glicerinado. Entregamos tapabocas para personal que usa transporte público y trabajadores que asisten de manera presencial a las instalaciones, realizando las respectivas capacitaciones y recomendaciones de uso. El cumplimiento de estos parámetros se verifica en contratistas y proveedores. Para cuidar a nuestros trabajadores en casa, también realizamos pausas activas virtualmente. De esta manera estamos protegiendo a cientos de familias, que son el pilar de nuestra organización, afianzando el compromiso y autocuidado en los hogares y en el trabajo. Ser una empresa del sector de alimentos nos conlleva a cumplir en un 100% estos protocolos siendo ejemplo para los demás, garantizando el cuidado no solo de nuestros trabajadores, sino también de sus familias. Agradecemos a todos nuestros colaboradores y contratistas por su inigualable compromiso y pasión. Gracias a ello podemos llegar a millones de familias colombianas. Invitamos a todos nuestros colaboradores y contratistas a que con esa pasión que nos caracteriza hagamos el cumplimiento estricto y riguroso de todos los protocolos de bioseguridad establecidos. ¡Contamos contigo!